Las dos victorias continuas de los guerreros del sur le trae un respiro al equipo, tanto así que lograron alejarse en 11 puntos del descenso y así lo destaca su director técnico Luis Marín. Esos partidos los ganó 1 a 0, uno de visita contra Grecia y el otro en casa contra Punta Arenas. Y ahora este sábado le toca enfrentarse a Guanacasteca, por lo que saben que no pueden bajar la guardia. Definitivamente el partido anterior y este eran partidos prácticamente de 6 puntos para nosotros por el tema de la tabla acumulada y el tema del no descenso. El que viene es otro, durísimo, que jugamos contra un equipo que está ahí peleando el descenso también. Entonces, sí, nos ha permitido alejarnos un poquitico más de esa zona peligrosa de estos dos partidos, pero faltan 7 todavía y no nos podemos descuidar. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido, saber que todos los rivales van a ser durísimos, todos están peleando algo, no descenso, clasificación, entonces definitivamente serán partidos durísimos para todos. El estratega dijo que el equipo está dando todo en la cancha para sacar buenos resultados. Pues satisfechos yo creo que con el esfuerzo de los muchachos, con la disposición, con la actitud, con las ganas que tuvieron de revertir esta situación de que teníamos muchos partidos de no ganar de local y que eso nos tenía pues con una presión ahí importante en esa parte, en ese aspecto de la localía. Pero bueno, yo creo que ya lo felicité y seguimos adelante en este camino de paso a paso, partido a partido, ir buscando jugar cada día mejor y también obtener resultados que nos vayan permitiendo trabajar con más tranquilidad y tomando más confianza para el futuro. Creo que hay muchas cosas positivas, esa parte donde hemos mantenido el marco en cero, donde el equipo ha ganado nuevamente, dos partidos seguidos ganados, que eso nos da un respiro, digamos, en la clasificación tanto general como ahora en este torneo. Y yo creo que esas cosas positivas que tenemos que rescatar para el futuro inmediato, que ya en dos días, tres días jugamos en Guanacaste, un partido muy duro, muy difícil, una final para nosotros y para ellos también. Y yo creo que eso nos da un respiro para enfrentar lo que viene. Otro aspecto que destacó es que el 80% de la planilla se formó en la zona. Sí, yo creo que más del 80% de la planilla es de acá. Es nacida acá, es salida del club, han hecho liga menor acá, eso es muy positivo, estamos muy contentos con eso, queremos seguir desarrollando la juventud de acá, del equipo. Hay muchísima juventud, mucho talento, vamos a seguir trabajando con ellos para que mejoren, para que cada día sean mejores jugadores y que en un futuro cercano puedan competir mejor y pelear por cosas más arriba, que es lo que también queremos como club, como equipo. El siguiente compromiso será este sábado primero de abril a partir de las 3 de la tarde de visita contra Guanacasteca en el Estadio Chorotega de Nicoya.